¡Casimucho te ves presenta! Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita. ¿Pero no? ¡Empecemos con el video! ¡Casimucho! ¿Por qué las focas siempre están mirando para arriba? Eh... No tengo ni idea, ¿les dolerá el cuello? No, porque arriba es donde están los focos. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. ¡Casimucho! ¿Sabes cómo queda un mago después de comer? ¡No! ¡Queda más gordito! ¡Nieguemelo! Dice... Mi hermano lleva montando en bicicleta desde los tres años. Dice... ¡Uf! ¡Pues no va si tiene que estar lejos! ¡Y dame un like si te gustó y querés otro video más de los compas! ¡Nos vemos! ¡Nos quiero mucho! ¡Nos vemos!